En octubre del año pasado, una joven fue atacada sexualmente y ultrajada por cinco sujetos. Esto ocurrió en el distrito de Santiago de Surco, Lima, Perú. Ha pasado un año y la jueza ha dictado 20 años de prisión para cada uno de los autores de este execrable delito. Y estoy hoy con el papá de la víctima. Doctora, muchas gracias por estar siempre con nosotros. Como usted dijo, ha pasado un año de esta desgracia. De esta desgracia que le pasó a mi familia, a mi hija. Le agradezco encarecidamente por estar siempre con nosotros. Y por invitarme a su casa para tocar este tema realmente tan doloroso para nosotros. Muy doloroso, muy sentido. Pero creo que es importante conversar sobre esto. Es importante ver cómo este tipo de delitos puede afectar a una familia. Y si afecta a una familia, afecta a un barrio. Y si afecta al barrio, afecta a la patria. Este caso, denominado la manada de Surco, es un caso emblemático. Aquí, no solamente en el Perú, sino en Latinoamérica. Han sentenciado 20 años de prisión para cada uno de los autores del delito que cometieron contra tu hija. ¿Cómo evalúa, cómo la familia toma esta sentencia? Doctora, ninguna sentencia. Yo creo que va a llenar el daño que han hecho, ese daño irrecuperable a mi hija. Nada va a determinar que mi hija sea lo de antes. Hubo un antes de ese octubre, 18 de octubre del año pasado y un después. La familia no ha vuelto a ser la misma. La rutina se ha resquebrajado. Y eso es lo que nosotros, como ciudadanos, tenemos que entender. Que un ultraje sexual ocasiona no solamente el dolor, sino el cortar un proyecto de vida. Este delito, calificado en el Perú como un delito grave, va de 20 a 26 años. El fiscal solicitó 20, el mínimo. ¿Cómo toma esto la familia? Realmente, nosotros pedimos que sea la máxima pena. El fiscal pidió 20 y se le ha dado 20 años, porque para este horror no hay forma de sentenciar a 20, a 26, a 30 años, doctora. Mi hija ha sido sentenciada realmente en su hogar, sentenciada para toda la vida, porque nunca más su vida va a ser igual. No va a ser igual. Esta nena tuvo que dejar la universidad. Me contabas tú que ella intentó trabajar. ¿Y qué pasó, querido? Realmente, ella trata de hacer su vida, de alguna manera, se puede decir normal, pero en el camino no puede, doctora, porque se siente perseguida a veces. Ve que hasta sombras que le están siguiendo no tiene esa tranquilidad para hacer su vida normal. Mi vida, la vida de mi familia, la vida de mi hija, ya no será jamás normal, doctora. Me contabas ayer que tu hija era como si hubiera regresado a la edad de 12, 13 años, que tiene miedo de cruzar sola el portal de tu casa. ¿Puedes contarme un poco de esto? Así es, doctora. Mi hija se ha vuelto un poco dependiente de nosotros. Sin una compañía no puede salir a veces a la calle. Necesita el apoyo, la fuerza de la familia para hacer ciertas cosas. Y eso ha cambiado total a mi hija. Ella no era así. Su vida ha cambiado. Y cuando conocí a esta maravillosa familia, yo era ministra de la mujer y sentí que este caso tenía que tener una sanción dura, fuerte. Yo particularmente no entiendo por qué el fiscal pidió el mínimo de la sanción, 20 años. Y esta situación de este delito hace que nosotros empecemos a pensar en todas las consecuencias que puede tener esto. ¿Tú te imaginabas que esos caballeros que iban a tu casa, que se sentaban en esa mesa de comedor, hubieran podido en algún momento ser autores de esta barbaridad? Jamás, doctora. Si uno se imaginara esas cosas, jamás permitiríamos el ingreso de ese tipo de gente a un hogar humilde, sencillo como el nuestro. No hubiéramos permitido, pero si es que en algún momento lo permitimos fue porque eran conocidos, eran amigos de mi hija. Y vecinos. Sí, el entorno. Y vecinos. Así es. Entonces esto agrava también la situación de la víctima. No son extraños, son personas que estaban allegadas a su casa y que las familias viven muy cerca de tu domicilio. Sí. Yo sé que a ti no te interesa la reparación civil. Han dictado 100.000 soles y que cada uno tiene que pagar 20.000 soles. Tú ayer me decías, no me interesa. Así es, doctora. Ninguna plata del mundo va a pagar, va a sanar, va a rezanar el daño que le han hecho a mi hija. Eso no tiene valor. Doctora. A veces muchos papás en Latinoamérica, en el habla hispana, han tenido que recibir una madrugada, alguna llamada donde les informan que su hija sea víctima de ultraje. ¿Qué les dirías a esos papás? Yo les diría, doctora, que esto quede como precedente para los padres que apoyen, que sepan escuchar a sus hijos. Que les apoyen en todo momento, que pongan la denuncia. Y que a esas niñas adolescentes, a las niñas que quizás me están escuchando, no teman a sus padres. Cuéntenle lo que les ha pasado y pidan la ayuda para que juntos logren algo. No se queden calladas porque es peor quedarse calladas. Eso les hace más daño. ¿Tú tienes idea de lo que significa este caso para las mujeres de Latinoamérica? Lo hemos conversado. Este caso tiene que tener la máxima sanción. Porque Latinoamérica sangra con el dolor de las mujeres y de los niños víctimas de ultraje. ¿Qué opinas sobre este tema? Yo pienso, doctora, que las mujeres de todo el mundo de Latinoamérica ya no tienen que dejarse dominar por las personas de su entorno, personas malas. Tienen que saber hablar, tienen que saber comunicarse y sentir el apoyo. Así como usted, hay mucha gente en todas partes que apoyan a las víctimas. Y van a lograr cosas positivas de esa gente que sin ningún interés va a lograr apoyarlos y van a llevar su caso hasta las últimas consecuencias, doctora. Tú vas hasta lo último. Nosotros iremos hasta lo último. Y yo estaré junto a usted. Gracias, doctora. Eso tú lo sabes. No están solos. No están solos. Y creo que todos tienen que entender que este tipo de delito es un delito que quiebra muchas veces la unidad familiar. En este caso la ha fortalecido. La ha fortalecido. Cuando iba el proceso en todo este año, veíamos como la otra parte de los denunciados y ahora sentenciados por un traje sexual a 20 años, trataban de hacerle ver al juez como que tu hija tuviera la culpa de este un traje, como que ella fuera una mujer liviana. ¿Cómo has podido ser tan fuerte para resistir este embate? Doctora, lo que han hecho no tiene nombre. Por donde uno vea de cualquier perspectiva la forma como han actuado esos individuos, no tiene nombre lo que han hecho realmente. La agresión fue salvaje. Así es. Salvaje. No había derecho que a tu nena le hicieran eso. Así es, doctora. Y eso no podía, yo no sé, a veces hay profesionales, no son todos, pero yo no sé cómo una abogada siendo dama puede aceptar a veces esas cosas, ¿no? La abogada de la otra parte, ¿no? O sea, incluso se refirió mal para mi hija, siendo mujer, en condición de mujer, yo no sé. En este caso pidieron pruebas impertinentes. Pidieron que declarara el ex enamorado de tu hija. Pidieron que declarara el actual enamorado de tu hija. Todo para quebrar la vida de tu hija y hacer ver como si fuera una casquibana. Así es. Eso debe haber sido muy dolorosa para toda tu familia. Así es, doctora. Para toda la familia, para ella, que de todas maneras hemos evitado que se enteren mucho por el tema de las redes, de los medios. Pero igual para ella ha sido, todo este año, este proceso ha sido muy duro. Sigue siendo duro. Muy doloroso. Muy doloroso. Muy duro, muy duro. Estuviera en incapacidad de resistir. Tu hija no pudo resistir. Creo que ninguna mujer puede resistir el ataque de cinco, de cinco varones. Así es, doctora. Y esto, este año ha sido duro, penoso, doloroso para mi hija, para nosotros como familia. Y para el Perú. Y para todos, realmente. Para el Perú. Ha sido terrible. Y sé que muchas personas, muchas familias que están viendo esta entrevista y que han sufrido esto, lo entienden perfectamente. Los cinco sentenciados a 20 años han apelado. Todavía no sabemos a qué sala toca. Lo que yo le pido a la sala superior, a los jueces, es que realmente revisen el caso y ratifiquen la sentencia. Porque este daño que le han hecho a mi hija, por favor, les pido encarecidamente, como padre, a los jueces, que ratifiquen esta sentencia. Que no abandonen a los jueces, que no abandonen a los jueces, que no abandonen a esta víctima. Ese es el pedido. Porque al no abandonen a los jueces, ustedes, señores vocales, que aún no sabemos quiénes son, ustedes estarán protegiendo a esa juventud que probablemente pueda ser víctima en algún momento. Es muy difícil hacer esta entrevista y sé que es complicado, pero tú entiendes que en primer lugar tenemos que hacerla para que la gente sepa cuál es el sentido. No todo está terminado. No todo está terminado. Vamos a seguir caminando. Le agradezco, doctora, como siempre, por su apoyo. Agradezco también a las personas solidarias que con un mensaje de aliento. Durante todo este año han apoyado a mi hija. Les agradezco a todos, a todas esas personas. A usted, doctora. Sin conocerla, a veces, sin conocerla, le han apoyado, le han dado fortaleza. Y les agradezco a todos por ese apoyo. Justicia, justicia es lo que pide el Perú. Justicia es lo que pide Latinoamérica. No más ultrajes a mujeres. No más. Gracias.